Una explosión en Gaza ha matado a seis personas, entre ellas el videoperiodista italiano Simone Camilli y su traductor Ali Sheda Abu Afash. Trabajaban para la agencia AP. Junto a ellos han muerto los cuatro miembros de un equipo de artificieros que trataban de desactivar una bomba. Otras cuatro personas han resultado gravemente heridas, entre ellas un fotógrafo de la misma agencia. Camilli es el primer periodista extranjero muerto en esta ofensiva. A lo largo de los años había cubierto guerras y conflictos como el de Georgia, la guerra de Israel y el Líbano de 2006, la crisis de los refugiados sirios y el avance del Estado Islámico en Irak, dice el director de AP. El funeral por su compañero Abu Afash se ha celebrado hoy mismo en Gaza, en la última jornada de la tregua de tres días. Las negociaciones indirectas en el Cairo se han estancado y dos horas antes del final de la tregua han comenzado a caer proyectiles en el sur de Israel. Jamás se ha desvinculado de esos hechos. Casi dos mil palestinos han muerto en esta ofensiva, la mayoría civiles. Han muerto 67 israelíes.